El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, integrante de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado de Tabasco, presentó un punto de acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y a las direcciones de seguridad pública de los ayuntamientos para implementar operativos de disuasión permanente en los centros financieros y comerciales de mayor afluencia en el Estado durante esta temporada decembrina. Por eso es que vengo a presentar este punto de acuerdo, porque estamos próximos a la temporada decembrina, a la temporada donde, de acuerdo a la ley, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a cobrar sus aguinaldos, sus percepciones de fin de año. Es decir, que hay un aumento del circulante, hay también una mayor afluencia de ciudadanas y ciudadanos a los bancos, a los centros comerciales. Y lo que estoy pidiendo en este punto de acuerdo es solicitar formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y a las direcciones de seguridad pública de los 16 ayuntamientos de la entidad a implementar un operativo de disuasión permanente en los centros financieros y comerciales de mayor afluencia en el Estado de Tabasco durante la temporada de decembrina.